El compromiso que se tiene en la legislatura local es establecer acuerdos enfocados a combatir la corrupción, fomentar la transparencia de recursos y que los funcionarios respeten toda legalidad, dijo la diputada local Margarita Villescusa. Es dar la cara a la ciudadanía, cumplir lo que prometimos y tener un compromiso fuerte con el tema de la transparencia, de la rendición de cuentas, de trabajar en mecanismos anticorrupción y sobre todo cuidar que no exista más impunidad. El compromiso desde el Congreso ha sido construir consensos con todas las fracciones parlamentarias para votar leyes de avanzada que nos ayuden a que Sinaloa tenga sanciones para los funcionarios públicos que cometen cohecho, enriquecimiento ilícito, peculado y puedan ser sancionados. Señaló que es importante en estos tiempos dar un mayor respaldo al rubro de la seguridad, por lo que esperan que con el reforzamiento de las estrategias que se están implementando en el Estado se mantenga un clima de tranquilidad, sobre todo ahora que se aproximan las fiestas carnavaleras y el periodo vacacional de Semana Santa. Y el tema de la seguridad se está trabajando, están fortaleciendo también temas que no se habían fortalecido como el de la prevención y creo que tenemos que estar proactivos y productivos para que este carnaval sea un carnaval blanco. Creo que ya vamos en posibilidades de resolución, porque se ha visto que el ejército no se va, que las autoridades de seguridad no doblan las manos, ahorita están capacitándose policías, no se fueron todos porque tenemos el carnaval y los de aquí del sur no se fueron, pero yo creo que las aguas van a tranquilizarse, siempre ha sido así y no tiene por qué no ser ahora. Yo creo que esta lucha entre carteles no tarda mucho en que queden en su lugar como deben de quedar y el Estado en manos de la seguridad y los que llevan la seguridad del Estado. El gobernador se ha mostrado entero y duro en este tema y yo creo que todo va a mejorar más que a empeorar. Respecto a los trabajos legislativos que ha impulsado, destacó las iniciativas que han permitido otorgarle a los adultos mayores y personas con capacidades especiales descuentos en los servicios del transporte público. Con imágenes y edición de Raúl Condé, reporto para las Noticias TVP, Verónica Arredondo.